los cristalitos de hidroxido de sodio a ver si cojo la iluminación desde el otro lado desde abajo vale, parece mejor desde arriba y luego a ver si es posible ver esto a microscopio estamos a 40 aumentos en lupa en 64 aumentos y probablemente esos sean los cristales de N o H que hemos visto antes voy a moverme un poquito más por la preparación vemos aquí más cosas probablemente esto también sean cristales un poquitín más ya me salgo del borde del porta veo más cositas aquí no sé vamos a aumentar en esta zona hasta 160 aumentos a ver si es posible 160 aumentos son como agujillas esos cristálicos vamos a seguir aumentando voilà 640 aumentos de esas acículas vale vale y